bienvenidos a nuestro curso de renderización para el diseño de interiores qué tal cómo están ustedes mi nombre es pablo viadas y como siempre me da mucho gusto saludarlos oigan qué tal los renders ustedes saben hay unos renders verdaderamente fabulosos los vemos en internet son cinematográficos pero a mí no me salen yo honestamente me cuesta mucho trabajo hacer un render por eso me decidí mejor por el cálculo estructural se me da más fácil el cálculo estructural que las renderizaciones definitivamente miren les voy a mostrar aquí tenemos el curso el curso de el bueno el curso de revit conocimiento total para arquitectura y hay un render hay un render bueno miren estos renders que estamos presentándoles ustedes aquí son los renders de omisión directamente si tal cual de omisión y pues yo supongo que ustedes nunca han hecho un render en su vida es más que nunca han dibujado en una computadora o sea dibujarán a mano etcétera etcétera pero no en una computadora y que pueden hacer un render de esta categoría que pues yo pienso que está decoroso así por decirlo así yo creo que es un render decoroso si es un render claro donde el cliente se puede dar cuenta de qué está pasando si igualmente miren este es el render de la cocina del proyecto estos están hechos en revit y bueno no son lo mejor que he visto y en youtube pero es algo que yo les puedo garantizar que ustedes van a poder hacer si siguen el curso básico de revit si desde cómo se ponen los muebles cómo se hacen los pisos las ventanas los plafones la iluminación y van a poder mostrar su render con esta calidad a partir de que nunca han dibujado en una computadora bueno pero es un render que bueno pues sinceramente si yo me voy a internet he visto cosas mejores pero bueno tenemos cursos de 3d estudio ese no lo redacte yo hay un especialista aquí en 3d estudio que es bastante bueno y bueno él sí puede lograr muy buenas cosas de virrey no ni digas virrey es una maravilla virrey pero este y qué hay si yo no tengo el tiempo si yo no tengo el tiempo para ponerme a aprender virrey virrey me puede tomar años 3d estudio me puede tomar años o sea honestamente ustedes quieren volverse unos artistas digitales como los que ven en las películas pues ya ven ahora netflix que de cintas de ciencia ficción hay no y todas son maravillosas y las damas espaciales y los extraterrestres marcianos y todo lo demás bueno son maravillas pero eso es un trabajo de gente muy talentosa que le ha tomado años y yo por ejemplo pues no tengo años no tengo que tratar de hacer mis cosas rápido bueno entonces por eso encontramos una aplicación que es gratuita eso es importantísimo es una aplicación gratuita en la cual ustedes van a poder armar el diseño de interiores no es para lo exterior para el exterior está revit pero vamos a partir de que ya tengo yo mi modelo en revit y lo voy a copiar dentro de esta aplicación que está en línea no hay que bajar programas nada entra uno a la página abre una aplicación ve una línea y miren lo que podemos hacer miren se los voy a mostrar porque yo quedé sorprendido miren este es revit y este es esta aplicación vean qué estupendo si vean nada más podemos meter los muebles las pantallas pero vean la forma que se manejan las texturas los ambientes la iluminación este es otro ejemplo si y la tela no se puede ver la tela así con sus pliegues vaya aquí el cliente se puede sentir ya puede disfrutar su casa no mira vas a tener esto van por ahora nosotros ni sabemos ni vendemos estas cosas que a todo esto todo esto ya se vende en línea y ustedes pueden entrar aquí esto es patrocinado por cierto por los fabricantes de todo este tipo de muebles que ustedes pueden comprar en línea entonces bueno pues esa es la ventaja no aquí tenemos una donde pues anda fallando la perspectiva pero bueno mira qué les parece el meter este tipo de madera bueno si le des el diseño de interiores para que el cliente verdaderamente se la mueve del proyecto mira qué te parece este piso de mármol con este lambrín de madera así a ver qué le parece al cliente no 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 me gusta bueno y qué te parece la sala mira piso de madera una alfombra de este estilo aquí está la sala si esta es la vista ni es cierto no la casa pues quién sabe dónde la tenemos y aquí está lleno de multifamiliares pero bueno aquí le va a aparecer una agradable estancia con su cocina el comedor y la sala no mira estupendo no y por aquí se puede ver el campo que puedan a lo mejor es un departamento que está en un no sé en el 20º piso no y nada más se ve el smoke y la gran ciudad pero bueno se puede se puede presentar no el hecho es que nosotros los proyectos que ya elaboramos en revit podemos presentarlos este nivel si ustedes se dedican al diseño de interiores pues esto es maravilloso es una gran herramienta la que nosotros estamos viendo aquí y se los vuelvo a repetir lo mejor de todos que es gratuito incluye estas inmensas bibliotecas que bueno ya son cosas que se pueden comprar en línea y se la surten a través de amazon de alibaba de estas que como se llama pues estas tiendas en línea miren pero éxito no solamente se ve en este estilo miren podemos presentarlo así de hecho así es como lo vamos a modelar nosotros vamos a empezar bien sea por aquí dice la más fácil porque esto la facilidad de este es algo que se lo aprenden en una tarde en serio ya digo como todo hay que practicarlo pero empezar para obtener sus renders que sientan ustedes alentado en una tarde en una tarde se lo pueden aprender si entonces es libre y fácil de hacer así van a presentar ustedes miren van a tener así lo que es la presentación en planta si a mira aquí está el diseño de la cocina cómo se ve en planta este es el muñequito que está viendo que señala la perspectiva y pueden ver ahí también pueden decirle que dé una vuelta de 360 grados para que sea con una animación o le van moviendo con la mano de con el mouse le van pasando con el mouse y se van moviendo por los diferentes ángulos pero estas llaves estos fregaderos estos muebles todo se vende ya en línea o sea no es algo que bueno también pasaba lo hacíamos en autocad si el cliente muy bien una puerta no pues háganse primero cuánto vale pues quién sabe cuánto costará no conozco ninguna evanista pero a mí me quedó bien bonita la puerta en 3d pero no tengo ni la menor idea de cuánto vale la puerta no a ella me metí en líos pero miren entonces aquí es espléndido el diseño pueden hacer dos pisos o tres pisos o cuatro pisos y el sótano lo que ustedes quieran ver sí entonces y ponerle sus cuadros así como aparecen aquí vienen en muchos en la galería y otros o sea vienen este bueno puede uno bajarlos y miren aquí por ejemplo esta es la distribución de un departamento no el acceso la sala el comedor aquí lo que es su despacho su alcoba sí que tienen aquí otro no sé esto es como más bien como la alcoba no esta sería la alcoba este es el despacho y aquí tiene una recámara aquí tiene su cocina no pueden ser tres recámaras la principal con el baño sí o aquí tenemos la este la cocina no y aquí el baño general para estas dos recámaras o sal y comedor no muy bonita la distribución bueno podemos hacerlo así y entonces ya que se vea sí ya pasarlo a lo que es la vista tridimensional que puede ser una vista tridimensional también en isométrico no también podemos verla de este estilo pero lo más bonito pues es la renderización aquí también se puede ver el ambiente y esta es una vista previa de renderización y bueno aquí es donde ya se puede ver el render y me encanta no los sillones miren nada más las lámparas la vista al exterior que a lo mejor dices el exterior es el exterior de biblioteca pero bueno qué agradable se va a ver esto no igualmente este de aquí esto puede parecer cualquier gran ciudad pero mira qué agradable la sala el comedor todo lo que es la estancia y ustedes pueden proponer este tipo este tipo de elementos y de muebles y de lámparas ya se compran en línea en los venden tanto al ibaba como amazon como ebay con mercado libre todos estos ya se venden si ya los fabricantes lo tienen ahí y realmente creo se fabrican en china y se venden a todo el mundo no entonces no hay problema de que hoy es que propuse estos muebles y no los consigo no todo esto se vende en línea no igual que los pisos y todo eso que necesitan se vende en línea bueno pueden ustedes presentar toda esta maravilla toda esta maravilla en un programa que es muy fácil de manejar nos vamos a aprender en unas cuantas lecciones curso tiene como 10 o 12 pero ustedes ya desde la primera o la segunda configuran en metros ven como tienen que hacer sus alturas empiezan a trazar sus muros y lo más que se van a tardar es revisar las enormes bibliotecas que tienen en verdad miles de muebles de cocina miles de muebles de sala de que van de texturas para que ahora apliquen a las cortinas a las alfombras a los cuadros a las lámparas es una biblioteca extensísima y el programa pues se entiende que es libre porque pues realmente están viendo ustedes los catálogos de los fabricantes y están proponiendo cosas que al cliente le va a gustar esa lámpara o cámbiamela por otra que sea si ya que le cambias por al cliente ya le gustó como ahí viene el precio ya se puede adquirir en línea entonces una verdadera maravilla está este programa me gustó mucho desde que lo vi y bueno para muchos de nuestros amigos que quieren hacer un render pero que no tienen tiempo de ponerse a ver ahí este no sean darlandis es que ha hecho el 3d estudio el virrey o sea hay una enorme cantidad de programas de realización estupendos si este es sumamente sencillo todo lo que vieron son renders de omisión que ustedes lo pueden lograr desde el primer intento a mí me sorprendió porque yo la verdad soy muy malo haciendo renders ya los habrán visto y la verdad quedan muy bien realmente me sorprendió pues les va a encantar este curso vamos a poner esa pantallita de despedida que es nuestro curso de renderización y diseño de interiores como todos nuestros cursos los pueden ustedes ver en su propia computadora todas las veces que quieran y con el soporte de asesoría del personal técnico de editorial piadas y y y y y y y